Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale chicos, vamos a ver por qué estaba, esto me lo pasó Kiko, que estaba el otro día, él por Twitter, y le salió esto que a veces te sale... Te sale publicidad, te salen tweets con publicidad que son pagados, ¿vale? Le salió uno de la Generalitat Valenciana, a ver Suka, dice O sea, hoy nadie te pone de la Edad Montana, cuando no vengo te diviertes más. Gente, sigan a la Edad Estafas, que aquí la bella se olvida, caray, es verdad Suka, es verdad Suka. Voy a aprovechar, voy a aprovechar para el spam, que si no está Suka al final se me olvida. En esta cuenta de aquí, ¿vale? La cuenta de Edad Estafas, podéis mandarle a Ana, a mi moderadora, las cositas que queráis que yo comente aquí en directo con vosotros. Así que se la mandáis a ella, que tiene los DMs abiertos, y ella me los reenvía a mí, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver, porque como os digo, pues le salió aquí un tweet, que no sé dónde lo tengo aquí. Le salió aquí con otro día este tweet, que es de la Generalitat Valenciana de Justicia Interior y Administración Pública. O sea, es una... un departamento de... es público, ¿vale? Esto es... ese tweet que estaba con publicidad, es de todos nuestros dineros de los impuestos. Eh... también mándale amor a Ana, porque la hada la explota. Es verdad, no me escondo, la exploto. Le pego latigazos en el sótano por la noche. Eh... bueno, pues como os digo, esto está pagado por todos nosotros, ¿vale? O sea que entre todos con nuestro dinero han pagado a las Towanda Rebels para esto, ¿vale? Dicen, foro por la abolición de la prostitución, ¿vale? Te lo explican las Towanda Rebels. La prostitución no es un ocio, es violencia sexual, ¿vale? Hashtag, no es ocio, es violencia. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. ¿Sabías que uno de cada cinco valencianos es o ha sido putero? Y no lo decimos nosotras, ¿eh? No, no, no. Lo dicen los datos, sí. El 20% de los hombres valencianos han consumido o consumen prostitución. ¿Sabéis lo peor de todo? Que no nos extraña. Porque el 99% de los consumidores de prostitución sois hombres. Y para satisfacer esta demanda... ¿Qué iba a decir? No nos extraña porque el 99% de los consumidores están aquí en Valencia. Creía que iba a decir eso, ¿eh? Brutal. Las mafias tienen explotadas solamente la comunidad valenciana entre 10.000 y 13.000 mujeres. Es que, a ver, esto lo he dicho yo muchas veces. Entonces, evidentemente, nadie está a favor de las mafias. Nadie está a favor de la trata porque eso es explotación, ¿vale? O sea, es explotación y estás cogiendo a una persona en contra de su voluntad y obligándola a ejercer de puti, ¿vale? Vamos a decirlo así. Eso, nadie está a favor de eso. Aquí los que estamos a favor de no abolir la prostitución y de regularla es a favor de la que es voluntaria. O sea, de la gente, de aquellas chicas y chicos, que también los hay, ¿vale? Que ejercen por voluntad propia. ¿Vale? Tienes otro tweet de nuestros dineros en el Discord. Vale, ahora lo miro. Entonces, es muy distinto. O sea, es que una persona, por su voluntad, decida ejercer ese tipo de trabajo. Porque es un trabajo sexual, pero es un trabajo, ¿vale? Nadie está a favor de la trata. O sea, hasta ahí llegamos todos. Pero bueno, este es un dato que tampoco nos extraña, porque el 95% de las personas prostituidas son mujeres. Y ahora nos diréis que esas mujeres... Pero porque, a ver, vamos a ver. Es así y es la realidad que una mujer tiene mucho más fácil ligar que un chico, ¿vale? O sea, una mujer sale a una discoteca y tiene mucho más fácil ligar que un tío. Las cosas como son. Entonces, suele ser que sean los hombres quienes consumen prostitución, ¿vale? Porque tienen más difícil ligar en algunas ocasiones. O sea, porque una mujer no suele consumir prostitución masculina. Que sí que hay un porcentaje de mujeres que lo consumen, pero es bastante bajo. ¿Por qué no lo necesitan tanto? Porque sale de fiesta una noche y alguien seguramente pueda ligarse con alguien. Los chicos es un poco más difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la mujer es la que elige. Esto se ha dicho toda la vida. O sea, la mujer es la que elige al chico. O sea, es que es así. Entonces, claro, es el mercado. Es lo que hay. Pero que es lo que os digo. Mientras sea con consentimiento y mientras sea de forma voluntaria, yo no le veo problema. O sea, me da igual que sean más chicos los que consumen y más chicas las que ejercen. Porque mientras sea de todo voluntario y todo con consentimiento, yo no veo ningún problema. Mujeres están ahí porque lo han elegido libremente. Claro, porque la prostitución es un trabajo como cualquier otro. Incluso dinero fácil. Que no nos cuenten más mentiras. Las mujeres constituidas. Pues sí, la prostitución es un trabajo como cualquier otro. O sea, una persona que está en la mina, por ejemplo, que es lo que ha hablado Kiko, que lo ha hablado muchas veces este tema. Una persona que está en la mina vende, por decirlo así, sus pulmones, ¿vale? Y suelen morir antes y tienen que jubilarse antes. Entonces, una persona que está en la obra, a lo mejor vende su espalda, vende sus brazos. Pues una persona que trabaja de prostitución, vende otras partes de su cuerpo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? Y sí, eso justo iba a decir, Ana. Digo, ¿y lo de dinero fácil? Pues sí, es dinero fácil. Y si no, que se lo pregunten a la síndita Kanasi si es dinero fácil o no. Que la síndita Kanasi trabajaba, si no me equivoco, de dependienta. Y resulta que dijo, hostia, pues si me meto a Puti, consigo antes los dineros. Así que, algo de dinero fácil es. Ella se metió a prostituta, consiguió el dinero que necesitaba. Y una vez que consiguió el dinero que necesitaba, dijo, ahora ves algo de prostituta y a ir en contra de la prostitución. Pero ella bien que lo usó para conseguir sus metas. O sea que, dinero fácil es. Y hay muchas chicas que, porque claro, dicen, es que no lo hacen de forma voluntaria. Lo hacen porque necesitan dinero, coño, no te tócate los cojones, ¿sabes? O sea, yo también trabajo porque necesito el dinero. O sea, es lo que tiene el trabajo, ¿sabéis? Y hay muchas mujeres a las que tú le ofreces otra salida. Y habría algunas que te las cogerían. Por eso yo creo que a lo mejor se debería intentar, si de verdad queréis acabar con esto. Y que se queden solo las que lo hagan, de verdad, voluntariamente y no por necesidad. Pues, ofrecerles otras salidas. Habría gente que cogería otras salidas. Y habría gente que diría, pues mira, no, no voy a estar trabajando, pues yo qué sé, limpiando una casa. Que es igual de lícito, ¿eh? O sea, no hay nada de malo ni indigno en limpiar una casa o ser camarera. Y yo he sido camarera. Pero habría gente que diría, pues mira, en lugar de ser camarera, prefiero ser prostituta porque voy a sacar más dinero. Y habría chavalas que no cogerían esa opción. Había chavalas que preferirían seguir ejerciendo porque a lo mejor sacan más dinero trabajando menos horas. Son las mujeres más vulnerables, mujeres migrantes, pobres, con hijos e hijas, mujeres con necesidades. Y porque estamos hablando de un sistema en el que los que compran siempre son hombres y las que están en venta son mujeres, estamos hablando de un problema estructural. Estamos hablando de violencia de género. La prostitución es violencia de género. Pues vale. La violencia de género se supone que es la violencia que se ejerce un hombre a su pareja. O sea, la prostitución no puede ser violencia de género porque no es dentro de la pareja. O sea, aquí os habéis fumado un poco un porrito, ¿eh? Pero a ver, que es lo que os digo. Yo personalmente no veo nada de malo siempre que se haga voluntariamente. ¿Vale? Nada de, evidentemente, ni magias, ni tratas, ni nada de eso, ¿vale? Eso ni de coña. Estamos hablando de voluntariamente. Sí que suele ser más número el de que los chicos son los que compran y las chicas las que ofrecen, ¿vale? Pero mientras sea todo voluntario y sea todo con consentimiento, pues yo no le veo el problema. O sea, es por el mercado es así. Los chicos suelen ser más propensos a tener que comprar estos servicios y las chicas, pues están más dispuestas a ofertarlos, ¿vale? Si las dos partes están de acuerdo, porque una prostituta puede coger y decir, pues este cliente no lo quiero. Y ahí ya no consientes. Si las dos partes están de acuerdo en, oye, mira, yo quiero hacer estas cosas contigo. Y la otra dice, vale, pues yo quiero hacer estas cosas contigo, págame tanto. Ahí yo no veo ningún problema. Bueno, si recordáis que es lo que os he dicho, el tuit este que hemos visto, ¿vale? El de Lasto Wanda Rebels es de la Generalitat Valenciana, ¿vale? Y esto ahora no lo pone porque me he metido dentro del tuit. Pero esto salió con una promoción. Es decir, la Generalitat Valenciana, con los impuestos de todos nosotros, pagó a Lasto Wanda Rebels y a Twitter para que le promocionaran esta puta mierda. Con todos nuestros dineros. Bueno, pues esto no es lo único en lo que se han gastado nuestros dineros, ¿vale? Porque también el Ministerio de Igualdad, esos 20 y no sé cuántos mil millones que le han dado, ¿vale? Aquí veis que está promocionado el tuit, ¿vale? Un tuit del Ministerio de Igualdad que dice, el feminismo puede tener 47 millones de nombres y eso hay que celebrarlo. We call it igualdad. Pues esto también se lo ha sacado con nuestro dinero. Muy bien, chavales. Todo correcto.